Hola amigos, hola amigos, hoy quiero hacer un remake de un video que hice hace tiempo, que salió mal el sonido, pero bueno, es interesante hacerlo de nuevo. Lo importante es saber qué hacemos con tantas latas. Yo tengo muchísimas latas y lo que encontré que es muy fastidioso, entonces se me ocurrió una idea, me cuesta dinero y simplemente lo que son las latas de cerveza, que tengo aquí muchas, tengo más, hacerlo más rápido, con menos esfuerzo, porque cada vez que pisas una lata de cerveza, pues se te queda el talón ahí activo, y luego tienes que desencajar la lata que lo tienes en el tacón. Entonces yo voy a hacer, voy a mostrar el invento que hice, que no es ningún invento, simplemente es una idea. Es interesante la idea para muchas cosas, ¿no? Una idea lleva a la otra, y si yo copio dos ideas de dos personas distintas, estoy creando una tercera idea que sirve para lo mismo o para otras cosas, y así es como la humanidad fue evolucionando hasta donde estamos ahora. Entonces, vamos a ver el video. Para tal efecto de aplastar las latas, coloqué en una madera, es una madera pesada, le amarré una cuerda, que después van a ver cómo es que funciona, ¿no? En lugar de usar el pie, usamos la madera de una en una, que tiene, y con tu propio peso, pues las vas aplastando y se queda, pues, como esto, ¿no? De eso, se queda como esto. Bueno, voy a grabar el video pisando latas, y ustedes van a ver lo fácil que es. Las latas, que van a ocupar menos espacio, y puedo llevar para venderlas. Quiero hacer notar que la madera que coloqué funcionó bien, pero por cuestiones de movimiento. Es mejor colocar una madera más ancha, por cuestiones de movimiento horizontal, se quedaría más estable, ¿no? Yo usé esta madera, esta madera que es más o menos el ancho de mi pie, está bien, funciona bien, pero, si hubiese colocado esta madera que es un poquito más ancha, entonces, se estabiliza más el pie, eso tiene más peso, ¿no? No se te va así de lado, ¿no? Entonces, pero, el asunto funciona. Es una pequeña tontería, pero que ayuda a trabajar menos, ¿no? Y también ayuda a pensar cosas todavía mejores que estas, ¿no? Bueno, amigos, hasta el próximo video. Y muchas gracias. Únete al canal y... Pon un like. ¿Vale? Gracias.